...manera en este tema y vamos a recordar las palabras del senador Alejandro Navarro, quien ayer estuvo en conversación con Hora 20, estuvo analizando este tema, de hecho respondió los dichos de otros actores políticos, tuvo ahí unas declaraciones derechamente cruzadas con el senador electo Iván Moreira. Las vamos a repasar. La presión de Moreira, que parece que una vez más está haciendo dieta y se descompensa, y lo llevan a esto de exabrupto, es una cosa compleja porque es una intervención de políticos chilenos en la política interna de Venezuela. Los ciudadanos venezolanos en Chile tienen el legítimo derecho a manifestarse, pero quiero recordarle a ella, cuyo nombre conozco, que el gobierno del presidente Nicolás Maduro, en mayoría en las elecciones de gobernadores, que son intendentes y allá se eligen, se eligen los gobernadores directamente por el pueblo y no a dedo, como se eligen los intendentes, de 23 estados, 20, 20 estados son gobernados por el chavismo. Quiero decirte que la oposición venezolana, la oposición venezolana, Enrique Capriles, María Corina Machado, Antonio Ledesma, Leopoldo López, prófugo de la justicia venezolana, firmaron la carta en el 2002 para proclamar un presidente trae un golpe de Estado. Hay allí una matriz intrínsecamente golpista, como la de Moreira, que la verdad es que el golpismo, a pesar de que hoy día al senador no se le quita de encima. Estuvo con el gobierno militar durante su juventud y hoy día propicia y critica de esta manera que es lamentable a un gobierno democrático como el de Venezuela. Yo diría, dejen a los venezolanos resolver sus problemas y preocupémonos de los problemas que tenemos en Chile, que por cierto son cosas que ya los jóvenes venezolanos tienen, que tienen educación gratuita hace mucho tiempo y que hoy día en Chile seguimos luchando por ella. Y no tienen ningún tipo de intervención. Me preocupa el llamado irresponsable de la UDI a que a la visita del presidente Nicolás Maduro hayan manifestaciones. Ese es un llamado a la violencia. Ese es un llamado a alterar el orden de lo que tiene que ser. Un traspaso de mando de Piñera a Michelle Bachelet es una acción irresponsable de la derecha que yéndose del gobierno ya parece no interesarle lo que sucede en Chile. Creo que la UDI tiene que retractarse de su llamado a la violencia porque llamar a manifestarse en contra de un presidente amigo que viene invitado por la presidenta Michelle Bachelet creo que es un acto arriesgado e irresponsable.